Amado líder, amado siervo, una bendición volver a estar en contacto aquí en Los Zapatos del Pastor. Qué tremendo que la gente habitualmente no entiende ni se pone en los zapatos de los que servimos a Dios y predicamos el Evangelio. Por eso tocamos estos temas que son tan especiales para aquellos que llevan la carga del reino de Dios. Y hoy te quiero hablar de una vestidura de honra que tiene que ver con nuestra posición en el cielo y lo que sucede aquí abajo. Son las vestiduras de humildad. ¿Saben qué? Estuve leyendo un libro de Rick Joyner. Él cuenta una visión que tuvo. Es un libro impresionante. A veces hay que leerlo dos o tres veces para comprender todo el misterio del cielo. Lo cierto es que él tiene una visión de cómo un cristiano va escalando, cómo un cristiano va llegando, va descubriendo los valores, los propósitos. Es una cosa muy interesante y cuando llega al punto más alto que es a conocer el lugar donde llegan todos aquellos que alcanzaron salvación y los que sirvieron a Dios en forma especial, entra a un lugar donde él vio que había muchas personas y reconoció a algunos siervos de Dios ahí entre ellos. Y en un lugar muy cercano al área del trono de Dios había como unos asientos de honra, una especie de trono. El único trono grande era el de Dios, pero eran como, eran especies de tronos. Y en la visión Dios le mostró personas sentadas allí y reconoció a dos o tres grandes ministros de Dios, pero la mayoría de los demás eran desconocidos. Y entonces vio que entre los que estaban parados y no habían tenido acceso a esos tronos, había gente muy importante, de iglesias muy grandes, de ministerios muy poderosos, y le preguntó al ángel que lo estaba guiando, ¿por qué estos no están allí? Esos son desconocidos y este era famoso. Y el ángel le dijo, hijo, la fama aquí en este lugar no tiene ningún valor. Los números tampoco, sino otras características. Y la principal de todas es la humildad. La mayoría de estos grandes hombres de Dios recibieron galardón por lo que hicieron y por los tremendos ministerios que desarrollaron. Pero su corazón no era humilde, entonces, o suficientemente humilde, no les dio la estatura de la humildad para sentarse en esos tronos con los que Dios quiere honrar a aquellos que fueron humildes. Miren la importancia que tiene el no enorgullecernos por lo que Dios vaya a hacer. Vamos a decir, pastor, qué humildad, mi ministerio está pequeño, no puedo crecer, todos, hasta algunos se burlan de mí. No, el problema es que estamos a las puertas de un despertar y Dios te va a empezar a usar mucho. Y tu iglesia va a crecer y tu ministerio va a crecer. Y si eres un líder en las células, tu célula y tu ministerio y tu influencia va a crecer poderosamente. Y si eres alguien que todavía no, pero en lo sobrenatural, quiero decirte que Dios va a empezar a activarte en lo sobrenatural si lo estás buscando. Y ya vamos a hablar de eso en otros episodios acerca de los sábados del pastor. Pero cuando Dios te empiece a usar y tu ministerio se vuelva conocido, y cuando haya milagros extraordinarios y empiecen a suceder cosas, ¿cómo vas a hacer para no ser orgulloso? Es más, conozco personas que teniendo muy poquito son demasiado orgullosas. O sea, el orgullo no tiene relación con lo que hayas alcanzado o no, sino que tiene que ver con tu corazón, con lo que hay en tu corazón. Ahora, el Señor habló de eso y nos advirtió esto. Él dice, No habían sido mayores que otros ministros que tenían ministerios gigantescos, pero no habían sido como niños. La humildad es un secreto, es una clave. Así que, si querés ser alguien importante a los ojos de Dios mientras estás acá, y cuando llegues allá, es el nivel de humildad que tengas. Ahora, ¿qué pasa si Dios empieza a usarte demasiado? Y toda la gente te dice, Es tremendo, Dios me cambió la vida, le salvaste la vida a mi hijo, gracias porque recuperé mi familia, tu oración fue poderosa, me profetizaste algo y Dios respondió. ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón, que es engañoso y perverso, no se prenda de eso y empiece a sentir un pequeño orgullito por allá? Porque una pizca de levadura va a leudar toda la masa en algún momento. Para eso Dios nos da una enseñanza fuerte que te la quiero compartir y que te puede ayudar a tener un corazón humilde, aunque Dios te dé un ministerio de cientos, de cientos y miles de personas, de cientos de miles de personas. Un ministerio que administre millones de dólares, un ministerio que tenga todos los medios de comunicación de la tierra, aunque Dios haga todo eso. Si haces esto que Dios enseñó, siempre vas a estar con un corazón dependiente de Dios y el orgullo nunca va a entrar. Tu corazón será humilde. En algún momento los discípulos están hablando con el Señor y le piden que les aumente la fe. Si les aumenta la fe, van a empezar a ver cosas mayores. Si ellos no habían recibido un nivel más alto de fe, es probablemente porque Dios dijo, si los uso a ellos y les doy un nivel de fe, van a suceder cosas y su orgullo se va a agrandar. Pastor, no sé cómo sabemos si eran orgullosos o no. Mire, la Biblia no dice que eran orgullosos, pero dos de ellos le dijeron a su mamá que le digan a Jesús, Señor, cuando estés en el cielo, yo quiero que uno esté sentado a tu derecha y el otro esté sentado a tu izquierda. O discutían entre ellos quién será el mayor entre ellos. Entonces, no podía darles niveles de fe extraordinarios todavía porque iban a ser dañados. Y entonces, Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y les obedecería. Hasta ahí esa enseñanza la conocemos. Pero él le agrega algo que era para protegerlos del orgullo. Y le dice, ¿quién de vosotros? Es la misma enseñanza, no es otro pasaje, no es otra porción, es ahí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa porción es una vacuna contra el orgullo. Eso nos puede permitir estar entre los mayores en el cielo, aunque en nuestra iglesia no se haya desarrollado mucho. O aunque Dios nos haya dado todos los milagros y los misterios y todos los países de la tierra nos entregue por herencia a las naciones, nuestro corazón va a seguir sencillo y sin orgullo. Pero tenemos que aplicar esta enseñanza. ¿Cuál es esa? Dice, cuando un siervo vuelve de hacer lo que se le encargó, no se sienta a comer ni a cenar ni a disfrutar su cena. Cuando viene primero, se viste, atiende a su señor, le da de comer, lo sirve y cuando está saciado, entonces se sienta a él y cena. Cuando nosotros servimos al señor y terminamos un servicio poderoso, o vimos la salvación de cientos de personas en el llamado, o vimos cómo Dios nos permitió entrar a un templo más grande, o cuántas cosas, o alguien vino a decirme, pastor, su ministerio me cambió la vida. ¿Cómo puedo hacer para que eso no me afecte? Entonces dice, cuando volvés, cuando terminás un culto, un servicio, una cruzada, cuando viste un milagro tremendo, antes que ninguna otra cosa, darle gracias al señor y servirle la cena a él. A mí me pasó que terminábamos cultos tremendos, con milagros, con crecimiento, y después decía, pastor, qué tremendo culto. Sí, 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 pero eso es de Dios. Cuidándome de no enaltecer mi orgullo y tratando de mantenerme humilde, pero no me permitía disfrutar con alegría lo que había sucedido. Ahora, ya le aprendí, ahora tenemos unos cultos de gloria, hemos llenado estadios, hemos visto muchas sillas de ruedas liberadas en una misma cruzada, en el culto que tuvimos hace dos o tres semanas, sillas de ruedas y muletas y todo, multiplicamos el crecimiento de la iglesia, tuvimos el culto más numeroso, el domingo más numeroso que hayamos tenido en la historia de la iglesia hace dos semanas, porque entramos en una nueva etapa de crecimiento. No importa lo que pase, cuando termina el servicio, antes de abrir mi boca para nada, o me encierro en el auto, o me encierro en el baño del estadio, o me encierro en la oficina con mi esposa, y decimos, Señor, todo lo que sucedió es Tuyo. Nada de lo que pasó es mío. Soy solo un siervo inútil que obedeció hacer aquello que mandaste hacer. La gloria y la honra es para Ti, y se la entrego, y lo adoro, un minuto, dos minutos, tres minutos le entrego, y después sí. ¡Wé! ¡Qué tremendo servicio que tuvimos! Muchachos, vengan, ¡qué cultazo tuvimos! Los felicito por la cantidad de congregados, ¡qué bendición para ustedes! Y lo disfrutamos, y festejamos, y hacemos una carne asada, y hacemos una fiesta, pero no nos enorgullecemos, porque primero le hemos dado la gloria a Dios. Así que, te animo a que practiques este versículo, porque entonces Dios va a hacer lo que le dijo a los discípulos, va a aumentar tu fe. Y cuando aumente tu fe, va a aumentar el nivel de milagros, va a aumentar tu nivel en la economía del ministerio, tu economía personal. Van a empezar a suceder milagros que no te imaginabas. Vas a empezar a ver un crecimiento extraordinario de personas. Vas a conquistar nuevos territorios. ¿Quién sabe? Nuevas iglesias. Hasta donde puedas ver, hasta donde puedas soñar, te lo voy a dar. Pero mientras más mantengas tu corazón como el de un niño, más cosas te podrá entregar el Señor. Este es el nuevo tiempo de la iglesia de pastores, que van a llegar a cosas gigantes, y nunca se la van a creer. Que Dios te bendiga y te haga crecer el ministerio como nunca antes lo hayas visto. Que Dios te bendiga.